¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con la Roma Y bueno, vamos a continuar, ya sabéis que en el último episodio acabamos el mercado Y hoy, pues nada, pues vamos a continuar con la temporada Que, por si no lo sabíais, va a ser la última Creo que sí, lo deberíais de saber, y si no lo sabéis, lo digo ya Esta va a ser la última temporada de esta serie Y bueno, es lógico, ¿no? Ya apenas queda tiempo, ¿no? Para el nuevo FIFA, el nuevo PES también Y lógicamente queda muy poco para que acabe ¡Joder! Me ha venido el hipo, ¿para qué cabe esto? ¡Joder! Pues nada, los primeros partidos son con la selección, ¿vale? Así que son un poco menos importantes Pero aún así, bueno, si nos ganamos, mejor, ¿no? Pastore, 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 te vamos a poner por aquí y listo Ya esto está bien así Sabéis que jugamos muy ofensivos con Argentina Pero es que Argentina tiene un equipo para jugar muy ofensivo ¿Y por qué no? Vamos allá Chile es el primer rival Son partidos clasificatorios para el Mundial, ¿vale? Así que ninguna tontería Son partidos complicados Pero aún así espero poder ganar Vale, Tevez, Tevez, siempre aparece Tevez, ¿vale? Siempre aparece Ha empatado el gol de Castillo y de momento Vale, marca Vargas pero empata Messi Seguimos empate y... ¿qué pasa? ¿Un 2-3? Un 2-3 Un 2-3 estaría bien, ¿eh? No, no No, no llega ese 2-3 No, empata 2 con Chile Bueno, ¿cómo estamos en el grupo? Estamos líderes Estamos líderes, de hecho son 18 partidos Llevamos 15 Estamos ya casi seguros vamos a acabar primeros Y eso es bueno Eso es muy bueno Borramos este mensaje y seguimos Vale, pues nada El siguiente rival es Brasil Vamos a detener esto Para hacer el entrenamiento Y seguimos Nada, pues a ver qué ocurre con esta temporada de la Roma Hombre Con el Bayern hemos acabado muy bien Vale, hemos acabado muy bien Con un triplete Y todo eso Y lo suyo Lo suyo es acabar con la Roma igual No, con otro triplete Y... Y reventando No sé si lo vamos a conseguir, ¿vale? No lo sé No lo sé si lo conseguiremos Es el objetivo ¿Vale? Es el objetivo El objetivo es ese ¿Vale? Está claro Es hacer el triplete Otra cosa es que después podamos conseguirlo Porque la Roma No es un Bayern No es un Real Madrid No es un Barcelona Que también hicimos el triplete Y entonces puede ser más complicado Vale, voy a poner aquí una cosa Un momento Vale Listo Bueno, Brasil-Argentina También fuera de casa este partido Y... De momento va a empate a cero Marca y Wayne Ojo, marca el Pipa Marca el Pipa Y nos podemos llevar el partido Marca el Pipa Y nos llevamos el partido Muy bien, ¿eh? Muy bien Brasil, uno de los rivales más complicados Y fuera de casa Y aún así hemos conseguido ganar Cosa que de momento Se nos complica un poco la liga, ¿no? Con un empate en dos partidos No hemos tenido el mejor comienzo posible Pero bueno Delgado ¿Quién es Delgado? Delgado, Delgado, Delgado Mariano Delgado Pues si te quieres ir, vete Porque tampoco Tampoco es Mariano Delgado O nada del otro mundo Si se quiere ir, que se vaya Adelante Borja quiere jugar Borja, no te preocupes, ¿vale? Si quieres jugar, vas a jugar Y ya está Después de este partido Viene el Underlet Y la Champions De hecho diría que Sassuolo es más complicado Que el Underlet Pero bueno Vamos a ir a Champions Con titulares Y aquí vamos con suplentes Y con Borja Ya sabéis que tenemos aquí El debate Tevez-Sanabria Vale, ya no hay debate Ya no hay debate Se acabó el debate Vale, había debate Porque los dos tenían 86 y media Y los dos daban un gran rendimiento Pero ahora mismo Viendo que Tevez tiene 86 Y Sanabria Ha subido 87 El debate se acaba Pero se acaba por completo Vale, no tengo jugadores para poner Sí, sí que tengo jugadores para poner Vale Obtenga Office En este dispositivo ¿Para qué quiero Office En este dispositivo? De verdad Madre mía No me pongáis tonterías ahí No tengo tercer portero Bueno, da igual Hay que dejar Me saltan tonterías Y cuando saltan esas tonterías Se laguea la cámara Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Tengo un mensaje a la oficina Pero paso Vamos al partido Roma-Sassuolo Y... Con Borja Con Borja Con Borja Que lo he comentado en el vídeo De antes en Madrid Lo vuelvo a decir ahora Borja Es uno de los jugadores Con más potencial De modo carrera Y eso es muy bueno ¿Qué pasa con la cámara? No me jodas, tío Mira, le da dos y dos golpes Y se ha solucionado todo ¿Qué le pasa a Sassuolo? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué le pasa a Sassuolo? No, 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 no ¿Qué le pasa a Sassuolo? ¿Cómo me marca dos goles en Sassuolo? ¿Qué es esto? No, no, que me gana Sassuolo Venga, venga Sports Os está ilusiendo, vaya ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero cómo nos gana Sassuolo? ¿Qué dices? ¿Es Sassuolo que acabó casi en descenso? ¿Qué hablas, tío? Quiero, quiero ver esta noticia Mayoral vuelve a brillar con luz propia Continúa en un estado de forma pletórico Y ha vuelto a tener otra gran actuación En el choque entre Roma y Sassuolo Intento pensar solo partido a partido El míster quería darme descanso Pero lo convencí para que me alineara Y espero que mi rendimiento Haya compensado la confianza Que ha depositado en mí Me siento en buena forma Y estoy deseando que llegue el próximo partido Borja, a ti no se te puede recriminar nada Pero a la defensa sí ¿Cómo nos ha marcado dos goles Sassuolo en casa? ¿Qué es esto? ¿Una broma? Oye, tío ¿Qué le pasa ahora al OBS? Por culpa del aviso ese que ha salido del office No para de lagarse esto Basta Vale, vamos a continuar el episodio Tranquilamente Y Deja de tocarme los huevos Estos Y estos Los de Los de OBS Y los de Que dejen de tocarme los huevos, ¿vale? Porque vaya Ese 1-2 en casa Es que no tiene sentido ¿Podríamos empezar peor el episodio? Yo creo que no Creo que no se podía empezar peor Pero bueno Vamos a intentar remontar un poco, ¿no? Estamos mal en liga Por culpa de... No sé por culpa de qué Es que esta formación Es mucho mejor que la del Sassuolo Es que no sé cómo nos ha ganado el Sassuolo Es que no tiene sentido No tiene sentido Pero nos ha ganado Pues ahora vamos contra el Anderlecht Con titulares Sustituye a quien tengas que sustituir Y vamos a ganar al Anderlecht, ¿eh? Vamos a dejarnos de tonterías Así, así, así pocos tripletes vamos a conseguir, ¿eh? Lo aviso Así pocos tripletes Marca Felipe Anderson Y... ¿Quién marca más? ¿Quién marca más? Porque es el Anderlecht, ¿vale? Es un equipo muy flojo Falla un penalti el Anderlecht Madre mía Me llega a meter Me llega a meter Y me enfado un poco No me gusta que el partido vaya 1-0 Pero bueno, si acaba 1-0, vale No te lesiones en el 89 No te lesiones en el 89 con la ambulancia A saber cuántos meses se va a lesionar ahora Madre mía Me están jodiendo desde el principio del episodio 5 días, vale Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal que era una lesión leve Que si no Cuidado Que si no, cuidado Vale, el siguiente rival es el Palermo Es el Palermo Es el Palermo Y después el perder contra Sassuolo en casa Pues no sé qué esperar de este partido Esto me da igual Me importa ahora, es el partido contra Palermo Que es fuera de casa Fuera de casa Fuera de casa es el partido Por cierto, los rivales en Champions Los juegos no No, los siguientes Anderlecht Locomotive Y el Leverkusen Me ha tocado un grupo para pasearme Vaya Tenemos el partido con el Palermo Eriksen lógicamente No lo voy a poner No, lógicamente no ¿A quién puedo poner? ¿Puedo poner el Kitarian? Puedo y voy a poner el Kitarian Yo creo Sí, de hecho en Kitarian lo podría poner aquí ya por mata ¿No? Vale, pues vamos al partido con el Palermo No sé qué va a pasar Porque después de perder en casa Pues ya puede pasar cualquier cosa No sé ¿Cuánto nos puede meter el Palermo? Un 3-0 A lo mejor nos gana el Palermo No lo sé Joder con el hipo ahora Marca Kane Pero empata Empata el Palermo A ver, el empate estaba clarísimo que iba a llegar Lo que pasa es que ahora tiene que llegar el 1-2 Y ya ese 1-2 manténese hasta el final Vale, confío Confío en marcar el 1-2 Y ganar 1-2 el partido Confío en marcar el 1-2 ¡No! Joder Un 3-4, tío No marcar el 1-2 No marcar el 1-2 Y estamos Dos décimos Y están A 7 puntos ya ¡Es a suelo! El Sassuolo El Sassuolo El Sassuolo Vale No, no, no No pasa nada No pasa nada Vale El Sassuolo Sí El Sassuolo Vamos a seguir Calificación de Italia Fecha límite de convocatoria para la selección Ya, ya haré eso Ya haré eso Ya haré Ya haré eso Tenemos un partido contra Odinés En casa Y después el Lokomotiv Joder Ojo Lógicamente tengo que reservar a los titulares para el partido con el Lokomotiv Y más Porque después lleva Y más todavía porque después llega el Inter Fuera de casa Vale Eriksen Espérate Este es el partido de Odinés Bueno, da igual No, 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 no No me está gustando nada No me está gustando nada de este episodio No, no Pero nada Nada de nada A ver Se han abierto Ponte ahí Y ya está Vamos al partido Contra Odinés En casa En casa Que antes con el Sassuolo parece que no lo han oído bien o algo En casa el partido, eh En casa El partido Sí, en casa Que antes no sé qué ha pasado con el Sassuolo Que no sé cómo nos ha agarrado el Sassuolo Es que todavía no lo entiendo Pero nos ha ganado Roma Odinés En casa Vale Quitaría En casa En casa En casa Parece que ahora sí que lo estamos oyendo bien Vale, en casa Está bien, bien, bien El Sarawí también ha oído bien 2 a 0 2 a 0 Este partido lo vamos a ganar Vamos a ir pensando en el Lokomotiv, ¿no? El Lokomotiv de Moscú Un equipo Bastante mediocre Pero que es capaz de darnos algún problema, ¿vale? Cuidado Modric contento por su presencia en el once del Roma Pues no sé por qué dice eso Ah, bueno, sí, sí Sí, ha jugado ahora suplente Bueno, pues claro Es normal que esté contento, ¿no? Modric ya tiene muchos años Y... Digamos, sí que estamos ahí, ¿no? En el top Bueno, a ver Dos mensajes tenemos en la oficina Seis semanas de lesión para Marquinhos Qué bien, ¿no? ¡Guau! Increíble Bueno, jugamos contra el Lokomotiv ahora Vamos con titulares Y... Bueno, sin Marquinhos, claro Porque Marquinhos está lesionado Seis semanas Sí Muy bien todo Lokomotiv que ha empatado con el Leverkusen, ¿vale? Ha tocado los huevos ahí un poco al Leverkusen Eso está bien Porque sinceramente el Leverkusen es nuestro rival No en la fase de grupos Aunque deberíamos ganarle al Leverkusen Los dos partidos Pero si tenemos que pensar en un rival es ese Y si los demás equipos pequeños Le tocan un poco ahí los huevos Pues mejor Cómo nos lo está tocando ahora el Lokomotiv Cómo nos va ganando el Lokomotiv Cómo nos va ganando el Lokomotiv Que nos marca un segundo gol ¿Qué dices? Pero bueno, ¿qué está pasando hoy? Hoy no entiendo nada, ¿eh? Hoy no entiendo nada Yo es que hoy no entiendo nada Voy a hacer el episodio desde aquí Desde la lejanía Así es que no entiendo nada Nos ganas a suelo en casa Y ahora nos gana el Lokomotiv Nos gana el Lokomotiv De Moscú Yo no estoy entendiendo nada hoy, ¿eh? Yo es que no... 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 no entiendo nada No entiendo nada ¿Es una broma? Si es una broma ya pueden parar, ¿eh? Que ya nos hemos reído Nos han ganado a suelo Ja, ja Ahora el Lokomotiv nos gana Pero ya, ya Se acaba ya esa broma, ¿vale? Jugamos contra el Inter No quiero perder contra el Inter No quiero perder contra el Inter, ¿eh? Que se enteren bien No quiero ni voy a perder contra el Inter Ni quiero ni voy a perder contra el Inter Así que... Vamos a calmarnos, ¿vale? Y a Sports Relaja un poco Déjate de tonterías Y hazme ganar los partidos que tengo que ganar Porque ese del Lokomotiv No lo teníamos que perder Y ese del Sassuolo Tampoco lo teníamos que perder ¿Qué es lo que pasa aquí, tío? Que todo el rato hay alguien fuera Aquí, hostia, que está... Reventado Espero que... Que se hayan enterado bien, ¿eh? De lo que he dicho Vamos contra el Inter De Milan Fuera de casa Pero es que por mucho que sea fuera de casa Y por mucho que sea el Inter de Milan Somos superiores Y ya lo hemos ganado en varias ocasiones De hecho, cada temporada Hemos ganado el Inter Así que vamos a dejarnos de tonterías Vamos a ganar este partido Y vamos a empezar a remontar Porque no podemos seguir perdiendo partido tras partido Con un mismo equipo Que hace una temporada no perdía partidos Un equipo que ganaba todos los partidos Bueno, casi todos Abarcado Iñaki Williams Y ganamos el partido ¿Veis? Esto Esto Esta es la realidad Y lo de antes era Pues la realidad de EA Sports Estoy cambiando una cosa de serio, tío Que me estaba molestando ahí Lo de antes era La realidad de EA Sports Uno EA Sports me quería hacer creer Que yo había perdido contra Sassolo en casa O que me había perdido contra el Lokomotiv Pero no La realidad es esta Que le gana el Inter de Milan Que le gana uno de los mejores equipos de Italia En su campo Esa es la realidad Y no la que me están haciendo ver Estos de ATIO Vamos a seguir Partido contra Venezuela Sí, es Venezuela Y la otra sección es Perú Vale Tenemos un mensaje de paso Es que paso, tío Esos mensajes, tío Sobran tanto esos mensajes Kane y su insatisfacción No sé qué ha dicho Esa noticia hay que mirarla ahora Que Kane es de mi equipo Y no sé de qué están hablando Vale, marca de Inmaria Vale, estos son los dos últimos partidos De clasificación para el Mundial Vale, yo creo que ganando este Somos líderes, eh Bueno, no estoy seguro Pero Vamos a pensar que sí, ¿no? Marca TBC el segundo Marca Gaitán el tercero Si es que mira toda la gente que tenemos ahí Ofensiva, tío Tenemos muchísimos jugadores ofensivos Vale, ganamos 3-0 Venezuela Nos queda el partido contra Perú Pero quiero mirar antes Uf, estamos empatados con Uruguay, eh Hay que ganar a Perú No sé si será en casa o fuera Pero hay que ganar a Perú Borja está con la selección Borja está con la selección No me lo creo Es la primera vez Es la primera vez Es la primera vez que va con la selección Es la primera vez No sé si será por una lesión o algo O porque está rindiendo bien ahora Pero Es la primera vez que Borja va con la selección Sin que yo sea seleccionador de España, ¿vale? Siendo yo seleccionador Me lo llevaba siempre, pero Ahora sin ser sin yo seleccionador español Borja ha ido con la selección Esto es un paso increíble en su carrera Es un paso increíble en su carrera El que acaba de dar Ojo, 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 ojo Ojo, Tornaggi Leonardo, Tornaggi Ojo, ojo Tengo una idea de quién es Pero bueno, Tania Filier con 67 de media Vamos a entrenarlo ahí un poco Joder, le queda nada, nada De nada para subir a 68 Y no lo sube Vale, increíble Pues no esperaba para nada Que Borja fuese con la selección, ¿eh? Pero no lo esperaba para nada Vale, visitante contra Perú Joder Tenemos ahora mismo Los dos máximos goleadores A Tevez y a Agüero Tevez es el máximo goleador, tío Después tenemos a Gaitán Después a Messi y a Di María Tenemos al maldito Tevez, tío Al maldito Tevez como máximo goleador, chaval Es increíble Es increíble Y eso que Tevez no estaba con la selección El loyo ello Porque lo teníamos a la Roma y eso Y miradlo, ahí está el máximo goleador También Agüero, ¿no? Como delantero, centro del equipo que es Pues nada, vamos contra Perú Necesitamos a Tevez A Agüero, a Gaitán, a Di María A Messi Necesitamos a todos Para ganar a Perú No, 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 no Así no, ¿eh? Así no Así no Así no Con un gol de Perú, ¿no? Uruguay va perdiendo también, ¿vale? Uruguay es nuestro rival Pero Uruguay ahora mismo Con un gol Se pone por delante nuestra Porque un empate ya es un punto Y se pondría por delante Marca Tevez Joder, Marca Reina ¿Qué estás hablando, tío? ¿Dónde va Perú? ¿Dónde me va Perú, chaval? Y Uruguay empata el partido Pero esto es increíble Acabo segundo O no sé dónde acabo Porque he perdido contra Perú Joder Y sí, estoy Diciendo que Argentina es muy superior a Perú Pero que no se me vaya a enfadar Ningún peruano Es que es así, ¿vale? Es que es una realidad, ¿vale? Vaya Que no No soy hater de Perú Ni mucho menos Pero es una realidad Que Argentina es muy superior Vamos a ver cómo hemos acabado Habremos acabado segundo, ¿no? Por debajo de Uruguay Que ha empatado Es que es increíble, tío En el último partido Vamos y perdemos contra Perú Segundos Bueno, estamos clasificados Perú se ha clasificado Por delante de Chile O Venezuela O incluso Ecuador O Paraguay Joder, parecido Pues al final Tampoco tiene tan mala selección Perú, ¿eh? Bueno, pues ahí está En quinto puesto Nosotros hemos acabado segundos Un punto por debajo de Uruguay Creo que la posición La posición en la clasificación Da Ventajas Es decir, el primero va a tener ventajas Sobre los demás, creo No estoy seguro Pero creo que sí Pues si no hemos sido capaces De acabar primeros En una fase de clasificación Pues imaginaos En un mundial En un mundial Lo vamos a tener bastante complicado El siguiente partido es contra el Lazio Y después el Leverkusen En casa el Leverkusen Me gusta eso Me gusta que sea en casa ese partido Vale, vamos con titulares Sí, 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 sí Vamos a ir con suplentes contra el Leverkusen Sí Creo que me lo acabo de jugar Porque si hemos perdido con el Lokomotiv A lo mejor no es tan buena idea eso Bueno, da igual Felipe Anderson ahí está marcando Gol al Araccio A su ex-equipo Y Gervinho Que fue el jugador que cambié Con Felipe Anderson Ya no está por ahí A saber dónde está Marcano Mignac y Williams Eriksen el tercero Y Coutinho el cuarto Se van calentitos para casa, eh Bueno, para casa Son los dos equipos de Roma Pero bueno Se van Unos kilómetros más Más lejos, ¿no? No sé qué estoy diciendo No me hagáis tampoco mucho caso No sé si dejaré el episodio por aquí No, no No voy a dejar el episodio por aquí Vamos a ir al partido del Leverkusen Vamos a ir al partido del Leverkusen Y vamos a ver qué pasa Joder, Finney este ha subido 77 ya, eh Pelita Menos dos jugador ¿Cuánto lleva ya de progresión? Dos lleva Está bastante bien, eh Estamos en octubre, eh Vamos contra el Leverkusen Vamos con suplentes ¿Suplentes o...? Sí, suplentes Me lo voy a jugar con suplentes Sí, sí, sí El Leverkusen que lleva dos puntos Lleva dos empates Y nosotros que vamos a enfrentarnos a Leverkusen Y no voy a empatar, ¿vale? No, no voy a empatar El Leverkusen lleva dos empates Pero no van a ser tres empates, ¿vale? Van a ser dos empates Y una derrota Marcon el minuto cuatro Todo muy bien Pero no, empatan en el cinco No les ha dado tiempo Además ha marcado Toprak Que es un central Y casi seguro ha sido de una falta Centrada O de un correr Es imposible que hayan empatado En tan poco tiempo Uno a uno Equipo, marcamos el dos a uno Es que no vamos a empatar esto No vamos a empatar esto No vamos a empatar esto Vete a la mierda